Un saludo nuevamente por aquí, Lolo TV Show, por aquí, claro que sí. ¿Se acuerdan la hechicera, la bruja que le estaba haciendo brujería a Niki, que la ex de Niki la contrató? Pues sí, mira cómo se justifica. ¡Vamos allá! Hola, me quiero dirigir a todos los televidentes, ya que me estoy viendo envuelta en una situación, les quiero aclarar que sí, no voy a negar, este, a Génesis Aleska me contrató para hacerle unas consultas, para montar un trabajo, pero les quiero dejar claro, que esa cuenta que anda rodando, de que la negra Francisca, de que para Maconi no es mía, de que cobro esto, de que cobro aquello, eso es falso, eso es una cuenta que crearon falsa, si me dedico al espiritismo, yo pienso que eso no es nada malo, cada quien tiene su tipo de creencia y cada quien, pues, es libre de albedrío, cada quien tiene su propia religión. Creo que no es nada malo, que muchas personas lo hacen, muchas personas lo practican, pero sí les quiero dejar claro, de que sí, sí fue verdad. Ella me contrató, o sea, ella, pues, tuvo mi número de teléfono por una amiga de México, ya que, pues, son amigas, no sé, y ella me contrató, si les hice las series de consultas, si les hice unas series de trabajo, pero les voy a dejar claro, no se dejen, pues, ¿cómo les explicará? No se dejen influenciar ni decir que ninguna cuenta, ya que no tengo cuenta de Instagram, no tengo cuenta de Fase, si han creado, pues, las han creado falsas, solamente les digo que, por favor.